de dólares, filo. Ah, sí, no, no, y luego van a querer hacer algo ahí, por favor. Sí, yo sé. Exactamente. Y también esta sensual, que es para mujeres. Sí. ¿Dónde pueden encontrar este magnífico? En la boutique spa, es en Estai, está en la calle Bernardo Inkins, 585, segundo piso, hay un devuelo de abajo. No tiene pierde. ¡Gal! ¡Gal! Ok, pueden encontrar esto y aparte un poquito más de, pues, que conozcan tus pequeños. Se me ocurrió eso. ¿Y tienes buenos amigos? Yo. Tengo muchos amigos. ¿Y no estoy vestido de amarillo? No.